en el país hola, como te llamas? Cristian Cristian, primera vez en el mundo si mira Cristian, por favor, paso a la posición la delante que se encuentra en el centro la izquierda esta mano aquí la mano a la derecha hacia el norte Ví el rap, vi el crack y vi el más allá En el muro vi colgada una foto de Tupac Vi la crueldad y vi la realidad Vi el cielo oscuro y todo en todo más Vi la gente esperando promesas del gobierno Y un niño en la esquina sentado en el infierno El calor del verano, el frío del invierno Vi lo más triste y vi lo sangriento Vi gente vivir, vi gente morir Mujeres llorar y hombres raír Vi la coca, vi la mota, llenar un arma rota Diluyendo el imperio mientras caen las gotas Vi, vi un mundo celeste ante mí Vi la geometría y por ella descendí Vi lo que mis ojos traen aquí Vi incluso lo que no vi Vi, vi, vi la gente, vi un corazón Que brazo de la nada Vi una realidad, la mentira detrás Su mirada, de su cara se dispara El árbol que es como la vida Que uno pesa, lo como una bala Nacimos en lo oscuro y vamos a lo claro Volvemos de lo claro a lo oscuro Así es como viajamos en mi existencia Sin poner resistencia Trataré de usar al máximo mi inteligencia Vi la luna, vi la gente en la infortuna En la noche más oscura en mi mente una duda Vi los cheques, vi el dinero, lo sucio y lo previo Una parte de tu alma y en el mundo entero Ahora sabes bien a lo que yo me refiero Yo quiero relatar como empiezo de cero Colgando de mi cuello y las estrellas del cielo Buscando en este largo, wey, infinito sendero Vi la calle, vi la jungla, el arma en su funda El nombre de un amigo descrito en su tumba Las noches, los bares, todos iguales La mirada confundida de los grandes animales Vi como me hicieron esconder la verdad La historia no está en los libros, está acá Esto lo puedes ver con los ojos pegados Que a la puerta de la libertad han puesto cuidados Vi una torre de humo y una fábrica abajo Y la gente cansada saliendo del trabajo Vi al hombre hizo sed de agitarse como un pez Atrapado en la red y es así como es Funtando pieza por pieza de este ropa en cabeza Ha caído una lágrima de la naturaleza Se derriten glaciares, hogares de osas polares Ya que no hemos respetado leyes universales La abuela va acá ¿Cómo se está grabando? No se está grabando No se está grabando No se está grabando ¿A lo de bien? Eh, brutal Ahí con el paper Brinamo Normalmente lo voy a mandar ¿Ah? Brudal Brinamo ¡Gracias!